Muy buenos días desde el parte de 3C News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. En Onda Fuerteventura anuncian que Reino Unido cancela el veto a Canarias. El levantamiento de restricciones entrará en vigor en la madrugada del domingo 25 de octubre. Una información con 115 me gusta y 5 comentarios. Noticias Fuerteventura explica que el Instituto Robert Koch de Berlín saca de la lista de destinos de riesgo a las Islas Canarias. Una entrada con 306 me gusta y 7 comentarios. Desde la provincia informan de que la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario ha devuelto a sus hijos a 5 mujeres que llegaron en patera a Fuerteventura en las últimas semanas, tras recibir de la Policía y la Fiscalía las pruebas de ADN que acreditan su parentesco. Esta entrada cuenta con 42 likes y 10 comentarios. Onda Fuerteventura nos habla de las 15 canciones de las bandas locales de Puerto del Rosario reunidas en el CD confinados. Esta publicación tiene 30 me gusta y 4 comentarios. Onda Fuerteventura también explica que la Oliva refuerza los servicios sociales para atender a las 3.000 familias en riesgo. Según palabras de Pilar González, la Oliva está a las puertas para la concesión de ayudas a pymes del municipio. Esta información ha conseguido 12 reacciones y 3 comentarios. GESCOVID se ha hecho eco de las críticas del Partido Popular al alcalde Pedro Armas, según exponen por prometer ayudas incumplidas a los autónomos y pymes de Pájara. Y con esto nos despedimos hasta el lunes. Muy buenos días.